muy buenas noches seguidores de tiempos noticias nos encontramos en estos momentos aquí en la avenida costera entre el poblado de y mi 1 y mi 2 donde pues bueno se registra un fuerte accidente en este tramo donde pues ustedes están viendo en su pantalla el conductor de ese automóvil primeramente se estrella contra un poste de alumbrado público se estrella contra el poste de alumbrado público y pues bueno queda en completo sentido contrario pero posteriormente el motociclista venía circulando sobre la avenida costera y al no percatarse de que ya estaba el automóvil en ese bueno ya había impacto ya se había impactado el automóvil contra el poste y había quedado así el motociclista venía circulando sobre la avenida costera y termina estrellándose contra el vehículo bueno quedando gravemente lesionado el motociclista que circulaba en esta pulsar color roja usted la estaba viendo en su pantalla y vea de qué manera queda este automóvil y esta motocicleta el motociclista pues queda gravemente lesionado el cual ya fue trasladado al hospital mientras que ya de igual manera el conductor de ese automóvil ya fue puesto a disposición de la fiscalía general del estado para el deslinde de responsabilidades es lo que está aconteciendo aquí en la avenida costera en frente de lo que es el local santa en gracia donde se registró este percance luego de que pues el conductor de ese automóvil se estrellara luego de que primeramente el conductor de ese automóvil se estrellara contra el poste de alumbrado público quedara en sentido contrario a este carril y pues bueno el motociclista venía circulando y al no percatarse de que el vehículo ya estaba en medio terminó estrellándose contra este automóvil y pues bueno son dos hechos de tránsito en un solo lugar el que se registró aquí en la avenida costera pues bueno es lo que está aconteciendo seguidores de tiempos noticias aquí en la avenida costera donde se registró pues este fuerte hecho de tránsito es lo que aconteció aquí luego de que pues dos hechos de tránsito en uno luego de que pues como les comentamos el conductor de este automóvil de este automóvil se estrellara contra este poste de alumbrado público que se encuentra aquí en este lugar quedara en sentido contrario y pues terminara, terminara pues así como lo ven en su pantalla y bueno tras el impacto el motociclista no ve el vehículo debido a que es una zona oscura vamos a bajar un poquito nuestra lámpara es una zona oscura y terminara estrellándose contra el frente de este automóvil chaparro hazte tantito para atrás van a tomar fotos los policías pues bueno es lo que está aconteciendo ya le explicamos cómo fue este hecho de tránsito un fuerte accidente donde pues terminó lesionado un motociclista de gravedad ya fue llevado al hospital para su atención médica y pues bueno son dos hechos de tránsito en uno solo en un solo lugar luego de que ya les comentáramos cómo se registró y pues bueno les invitamos a darle like y compartir para que usted siga enterado a través de tiempos, noticias lo que acontece en nuestro estado de Campeche que pase muy buenas noches una vez más les invitamos a darle like y a compartir para que siga usted enterado de lo que acontece en nuestro estado muchísimas gracias y que pase muy buenas noches pues el nombre de la persona no lo anteriormente hasta que de hecho es rápido pues el virus se derriba de las empresas de su zona al igual que el transportamiento de tránsito también va en el camión de la gente de la avenida de lo que aconteció aquí de esta manera de esta manera de los comunes de ochenta madres empezamos a transformar con precaución que se haya empezado a pasar por este momento o seguirlo ya